Señor, yo sé que si intento vivir un poco como tú, voy a ser condenado. Y tengo miedo. Ya empiezan a señalarme con el dedo. Algunos se sonríen, otros se burlan, otros se escandalizan. Varios de mis amigos están ya a punto de traicionarme. Tengo miedo de pararme a la mitad del camino. Tengo miedo de dejarme convencer por la sabiduría de los hombres, esa que dice, conviene hacer las cosas despacito, no hay que tomarlo todo al pie de la letra, es mejor hacer componendas con el adversario. Y yo sé, Señor, que tú tienes razón. Ayúdame, pues, a luchar. Ayúdame a hablar. Ayúdame a vivir tu evangelio hasta el final, hasta la locura, la locura de la cruz.